A eso de las 3 y 14 de la madrugada se reportó un incendio en una residencia de madera en el municipio de Peñuelas, en donde una mujer de 89 años, identificada como Belén Santiago Castro, perdió su vida. En el momento cuando se propagó el incendio, pues hallamos el cuerpo y fue fuerte. El cuerpo se encontró completamente calcinado. La mujer de 89 años falleció en horas de la mañana en esta residencia, ubicada en la calle José Vicento, mejor conocida en el municipio de Peñuelas como la calle Cuba. Un vecino fue el primero que llegó al lugar, indicando que cuando sintió aparentemente la voz de ella, pues trató de escogerla, pero que ya la llama ya estaba demasiado y no pudieron. El cuerpo de la mujer se encontró en el interior de la casa y fue un vecino el que dio la alerta del incendio por medio de una llamada al sistema 911. Hasta el lugar llegó la policía, la división de explosivos y el fuego fue extinguido por los bomberos de Peñuelas. Al yo sentir esas explosiones, pues le digo a mi esposo, ¿estará pasando algo? Cuando él se asoma por la ventana, pues él ve que hay una casa cogiendo fuego. Al ver que yo veo que está cogiendo fuego, pues vine a socorrer a mi hermana que no puede caminar. Pero de la señora lo que puedo decir es que no lo oí, porque ya aparentemente ya como hacía parece que rato y como estaba haciendo tanta brisa, pues en esos momentos parece que ya la señora había dejado de quejarse, de gritar, pero fue algo bien triste. Según comentaban los vecinos, el fuego comenzó desde la parte de al frente del hogar. Sin embargo, las autoridades dictaron que aún se encontraban investigando el origen del suceso. Según tengo entendido, me acaba de confirmar un agente de homicidio que el de esto fue unos velones que tenía prendidos. Una vela, una vela. A incendiarse, pues no pudo hacer nada. Llevo años que yo la conozco, pero me sorprende que la casa se quemó, pero los santos están intactos. Y la casa del lado está intacta. El inspector Irving Colón se encuentra realizando la investigación del suceso. Por otro lado, en años anteriores ocurrió un evento similar en el cual siete casas se quemaron en el lugar.